La promesa La promesa Cuando llegará En un canto de Belén Se oye el llanto de un bebé Y el silencio Que una vez Reino Lo rompió Emmanuel Aleluya Gloria En las alturas Pasa Que en la tierra Un Salvador Nació Aleluya Gloria En las alturas Gozo En las naciones Cristo El Señor Amo de luz Que atravesó La noche Con su resplandor Y los pastores De temor Llenó Ángeles Anuncian hoy Buenas nuevas De salvación Y los cielos Cantan A gran voz Pues Llenó Emmanuel Aleluya Aleluya En las alturas Pasa Aquí en la tierra Tu Salvador Nació Aleluya Gloria En las alturas En las alturas Gozo A las naciones Cristo El Señor Admirable Consejero Poderoso Príncipe De paz Padre Eterno Con nosotros Luz Del mundo Cristo Emmanuel Admirable Consejero Padre Poderoso Príncipe De paz Padre Eterno Con nosotros Luz Del mundo Cristo Emmanuel Aleluya Gloria En las alturas Pasa Aquí en la tierra Un Salvador Nació Aleluya Gloria En las alturas Gozo A las naciones Cristo El Señor Con nosotros Recién Amor En las alturas En las alturas En las alturas En las alturas Gracias por ver el video.